Oh, 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 oh West Coast Msaw & Draco Mamita yo se que tu no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tu te dejas llevar No lo pierdes ella sale a vacilar Mi gata no puedes cambiar porque Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en un país de marquesina Se acica la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A mí el carro, motora y limosina Llena su pano que la adrenalina Cuando escucha el rejetón de la cocina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella le encanta la gasolina, dame más gasolina Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina, dame más gasolina Pa' ti yo te amo de mejores, no te cajores En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas al ritmo de los tambores Esto va pa' la cata de dos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no pagan sus motores De la moto y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie De la moto y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Suma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro Todos los guerreros ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de cambiar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más 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 gasolina